El falso profeta es un hombre que no tiene puerta estrecha ni camino angosto en su evangelio. Va con vestidos de ovejas, es atractivo y agradable a la vista. Todas las personas hablan bien de él. Además, presenta siempre un mensaje confortable y consolador. Pero en casa, cuando no está a la vista de los demás, resulta ser una persona contraria a lo que predica. Esta es la historia del pastor Andrés Zavala. Un caso que sucedió en República Dominicana. Andrés Zavala Paniagua, oriundo del barrio Villa Magdalena de San Pedro de Macorís, cuando finalizó sus estudios secundarios, consiguió empleo en una entidad bancaria. Tiempo después conoció a Fiordaliza Trinidad Sena, con quien estableció una relación sentimental. El amor fluía de manera adecuada por el respeto, confianza y buena comunicación que ambos tenían. Pero al compartir las mismas creencias religiosas y apoyarse mutuamente en todos sus proyectos, decidieron contraer matrimonio para formalizar su relación ante los ojos de Dios. Conforme pasaba el tiempo Andrés, sentía que su deber era predicar la palabra de Dios, por lo que renunció a su trabajo y se trasladó a Igei en compañía de su esposa para desempeñarse como pastor en una iglesia de la localidad, donde poco a poco fue incrementando el número de sus fieles seguidores. Pero todo esto cambió el 20 de julio de 2019, cuando los habitantes del sector se despertaron sobresaltados por los gritos provenientes del domicilio del pastor, por lo que dieron aviso a las autoridades. Cuando los agentes llegaron a dicho lugar, observaron a Fiordaliza de 30 años sin vida, tendida en el suelo junto a un charco de sangre. Su hermana, Glenicena de 37 años, afortunadamente había sobrevivido al ataque, pero como sus signos vitales eran leves, fue trasladada a un centro de salud privado para recibir atención médica de manera urgente. Al analizar un poco más a profundidad la escena del crimen, se determinó que ambas recibieron múltiples heridas con un arma blanca de aproximadamente 10 pulgadas. Al comienzo se mantenía como hipótesis que Fiordaliza y su hermana habían sufrido un robo, pero al percatarse que no faltaba ningún objeto de valor, continuaron recorriendo el domicilio en busca de evidencia, encontrando de esta manera al pastor Andrés, sin vida colgado de un árbol, en el patio trasero de su casa. Nadie sabía lo que había sucedido con exactitud. Por esto, los agentes interrogaron a los vecinos de la pareja para saber si habían notado algún comportamiento extraño antes de los hechos. Pero ellos supieron responder que nunca escucharon discusiones o agresiones físicas provenientes de ese domicilio. Al contrario, estaban conscientes del amor y fe que ambos tenían. Todos los habitantes del sector estaban enonadados con la noticia debido a que el pastor Andrés era reconocido en el barrio por ser un hombre que a menudo predicaba la palabra del Señor tanto dentro como fuera de su iglesia. Era bastante correcto con sus acciones y sobre todo respetuoso con los demás. En sí era un buen ejemplo en la sociedad porque abarcaba las cualidades de un profesional y también por mostrar un comportamiento muy apegado al evangelio. Razón por la que las autoridades a cargo del caso esperaron pacientemente la recuperación de Glenis para determinar lo que realmente había sucedido. Pero a simple vista se podía observar que la causa del crimen fue pasional. Cuando Glenis se recuperó casi en su totalidad declaró ante las autoridades que el día de los hechos Fiordaliza y Andrés habían discutido aparentemente por celos. Glenis al escuchar que su hermana pedía ayuda se dirigió inmediatamente hacia donde estaba ella pero fue muy tarde porque Andrés la estaba atacando con un arma blanca. Glenis interfirió para defender a su hermana y también resultó herida. Posterior a eso Andrés al notar que ambas estaban inconscientes se dirigió al patio de su casa para quitarse la vida colgándose de un árbol. Glenis tras ver que ya no corría peligro se levantó del suelo y trató de reanimar a su hermana pero al observar que ella no reaccionaba llamó al 911 para pedir ayuda. No obstante, cuando llegaron los agentes y paramédicos fue demasiado tarde porque Fiordaliza y Andrés estaban sin vida. Como este caso tuvo gran difusión en redes sociales y medios de comunicación el pastor Nercido Borg Sedeño superintendente de la Asamblea de Dios y presidente de la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana al percatarse que la religión estaba siendo afectada por el crimen aclaró que Andrés nunca ejerció como pastor en una iglesia más bien era hermano del pastor de una iglesia independiente de la ciudad de Igay. En cambio, el reverendo Paulino Moya manifestó a través de un comunicado que la pérdida de vidas humanas siempre será lamentada por la Santa Iglesia de Jesucristo y más aún cuando ésta se pierde por hechos violentos independiente de las creencias religiosas. Es así como damos por finalizado este video pero antes quiero ver sus opiniones en los comentarios sobre el lamentable desenlace de este caso. Y sin nada más que decir me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Adiós.